En este día, todos tus amigos alegres de estar contigo, te deseamos muchas felicidades y te vamos a cantar con mucho cariño el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas en tu día, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas en tu día, 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 que los cumpl ¡Gracias! ¡Gracias!